Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo este pastel que como pueden ver es en tonos más moraditos y rosados y pues fue puesto en tonos blancos. Y pues en esta imagen imprimida les voy a explicar más o menos cómo es que yo la pongo. Tal vez no sea perfecta, pero es la manera en que yo me estoy ahorita enseñando, así que les voy a demostrar. Lo primero es que voy a estar poniendo un poquito de crema aquí para que nuestro pastel no se vaya para ningún lado, no se mueva. Voy a vaciarlo, este es de fresa, tres leches y este no me pidieron ningún tipo de relleno, nada más me dijeron que lo querían así, tal cual, sin relleno, nada más con chantilly. Entonces eso es lo que estoy haciendo y aquí le pongo la segunda capa, la capa de arriba, como les digo es de fresa, voy a estarlo cubriendo todo con de este icing o chantilly como ustedes lo conozcan. Voy a estarlo cubriendo todo, me voy a estar ayudando de mi duya, no importa la duya que sea, la figurita que tenga, porque simplemente es para cubrir el pastel, así que no se preocupen mucho por eso. De esta manera a mi se me ha hecho mucho más fácil para lo que viene siendo embretonar mis pasteles para que me queden parejitos y siento yo que termino más pronto y me quedan más mejor. También voy a estar agarrando la técnica de ponerlo con la pala, pero por lo pronto es lo que me está sirviendo, yo soy principiante. Así que si tú eres principiante te recomiendo que trates esto y me digas si es que te sirve igual como a mí, yo siento que a mí me ha servido bastante. Aquí en la parte de arriba simplemente voy a poner un poco de crema y voy a deslizar un poquito con mi espátula porque no quiero poner tanta crema, así que eso es lo que voy a estar haciendo. Y después voy a agregar un poquito de agua, es agua natural común y corriente, la voy a estar agregando con un atomizador que es completamente limpio, la tengo especialmente nada más para los pasteles. Voy a estar usando mi espátula para alisar, voy a estar alisando muy bien mi pastel de esta manera, vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que se alice todo. Y ahora voy a estar poniendo la parte de arriba, voy a estar llevándolo hacia adentro, así de esta manera nos va a quedar muchísimo más parejito nuestro pastel. Esto lo tienen que repetir más de una vez chicas, no se preocupen si a la primera no le queda bien o dañan abajo o dañan arriba, no se preocupen, esto lo pueden seguir haciendo. Simplemente limpien su espátula y sigan, sigan, ustedes sigan alisando y les digo, aquí le echo un poquito más de agua para que me quedara un poquito más liso. Di una segunda pasada en la parte de arriba y como pueden ver, pues ya el pastel se está yendo mejor. Ustedes pueden hacer eso hasta que ustedes queden satisfechos de cómo les está quedando su pastel. Esto de primero va a ser tardado, pero van a ver que echándole un poquito de ganas van a lograr hacerlo. Si yo lo puedo hacer, ustedes también de igual manera pueden hacerlo. Yo voy empezando en esto de la repostería y pues miren, gracias a Dios, ya voy aprendiendo cada día más. Cada pastel es un reto nuevo para mí, pero créanme que me gusta muchísimo y pues aquí les voy a compartir con, voy a compartirles a ustedes para que, para que ustedes me digan que, que les parecen estos pastelitos. Así que aquí yo ya les hice la parte de arriba, voy a estar limpiando muy bien nuestros bordes porque no me gusta que el pastel vaya todo sucio. Así que vamos a limpiar muy, muy bien toda esta parte. Vamos, podemos usar una toallita mojada o en este caso una franela mojadita. Yo tengo esta que es especialmente para mis pasteles. Trato de guardarla nada más para eso porque a veces tengo, tengo diferentes franelas de estas mismas, pero hasta trato de tenerla con los pasteles solamente para que no contaminen nada. Aquí estuve poniendo una rayita morada con una duya que es un poquito más aplanadita. Ahorita no tengo el número, pero es una, es que estas fueron las que compré en la tienda china y nada más vienen así. No vienen exactamente con el número exacto, pero es una duya un poquito como planita. Y yo estuve poniendo un poquito aplanado con mi espátula nada más para que se viera así como un poquito desenfadado. Estuve limpiando de igual manera muy bien mis bordes, como pueden ver. Así los estuve limpiando y ahora voy a estar poniendo un poquito de ganache en color morado. Este pastel no me dijeron exactamente cómo lo querían, simplemente me dijeron que lo querían morado y que lo querían con rosado. Y pues yo decidí hacerlo blanco con morado y un poco de rosado. Y si querían que dijera esto de feliz cumpleaños. Yo aquí estuve imprimiendo la hoja, como pueden ver, yo ya la imprimí y dice feliz cumpleaños. Y estuve poniéndola en mi pastel de esta manera. Vamos a estarla apachurrando para que quede bien pegada. Porque ya después una vez que está remojada esto es imposible hacerlo. Así que sí les recomiendo que lo hagan lo más pronto que puedan. Aquí chicas no sé por qué, no sé, me grabó cuando hice los rosetones. Yo pensé que había grabado, no grabé, mil disculpas. Pero yo aquí ya tengo un video también igual de cómo se hacen los rosetones. Y estuve poniendo estos bordecitos en las orillas. Fue un pastel muy sencillo, pero me gustó muchísimo. Siento que está muy bonito. Siento que, no sé, me gustó mucho el ganache y el borde de abajo. Y pues aquí lo de arriba ya lo estuve haciendo nada más para complementar. Así que espero que les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme una manita arriba, suscribirse al canal. No olviden compartir este videíto en sus redes sociales. Créanme que a mí me apoyan muchísimo regalándome un dedito arriba. De esta manera yo me motivo un poquito más para compartirlo a ustedes. Y pues si les gusta un regalito, por favor, denme su manita arriba, suscríbanse al canal.